¡Ajá, ese rujo! Ampáranos en el nombre de Dios ¡Ay, Dios! Será el Santísimo Será el Santísimo ¡Ay, Madre mía, de la caridad! Ayúdanos, ampáranos En el nombre de Dios Ayúdanos, ampáranos En el nombre del Salvador Adelante con la fe La fe de Dios Adelante con la fe La fe del Salvador Adelante con la fe La fe de Dios Adelante con la fe La fe del Salvador Será el Santísimo Será el Santísimo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Madre mía, de la caridad! Ayúdanos, ampáranos Ampáranos en el nombre de Dios Ayúdanos, ampáranos Ayúdanos, ampáranos Adelante con la fe Adelante con la fe La fe del Salvador Adelante con la fe La fe de Dios Adelante con la fe La fe del Salvador Adelante con la fe La fe del Salvador Ayúdanos, ampáranos Ayúdanos, ampáranos Gracias.